Sean todos bienvenidos a nuestro canal, las noticias, ya llegaron las noticias, las nuevas noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento y del mundo del séptimo arte, ya llegaron, ya están aquí en Sergio de Noche, para que tú que me ves en este momento comiences esta nueva semana muy bien informado. Así es, entremos en materia, entremos en el análisis de estas informaciones. La primera de ellas tiene que ver con la producción cinematográfica Gladiator 2, que será la secuela de esa gran película hecha por parte del director Ridley Scott, Gladiator, película que en su momento fue titulada acá, en este lado del mundo, como Gladiador. Así es, ya que la información indica que esta producción cinematográfica ya comenzó su rodaje, y dicho rodaje se está realizando en Marruecos. Así es, en Marruecos. Resulta que recientemente, hace escasos días, se difundieron en distintos medios de comunicación una serie de fotografías, en la cual podemos observar al director Ridley Scott, junto con los actores Pedro Pascal y Paul Mezcal, junto con el resto del equipo de producción de esta película, en pleno rodaje en Marruecos. Así que vaya, vaya, esta película ya arrancó, ya viene con todo. Esta película particularmente, yo le tengo muchas expectativas en su momento cuando se estrene, la voy a ver, porque les comento, yo vi la primera película, yo vi Gladiador. Si ustedes aún no han visto Gladiador, se los recomiendo. Es una película que en su momento, por allá por los años 2000, fue estrenada, y fue tan pero tan exitosa, que le valió la fama a su protagonista, que fue el actor Russell Crowe. Así es, esa película fue muy buena. Y así que tendremos ya su segunda parte, Gladiador 2. En todo caso, ya empezó su rodaje, y bueno, esperemos que sea muy buena. Y tú que me ves, ¿qué opinas? ¿Tú viste la película Gladiador? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú planeas ver esta nueva película de Gladiador? Gladiador 2. Déjamelo abajo en los comentarios. Mira que te estaré leyendo. Vamos a seguir, a seguir, a seguir con las noticias. Vamos con la siguiente noticia, y la siguiente noticia también tiene que ver con este director, con Ridley Scott. Ya que a finales de este año 2023, se va a estrenar en todas las salas del mundo, para que ustedes y yo, todos nosotros, nos veamos la nueva película de este director. Y esta película lleva por título, Napoleón. Así es, Napoleón. Ya que esta nueva producción cinematográfica, está dedicada a este personaje histórico, tan particular, de la historia de Francia. Napoleón Bonaparte. Y está protagonizada, nada más y nada menos, que Joaquín Fénix. Joaquín Fénix va a encarnar y le va a dar vida a este personaje tan particular, que fue Napoleón Bonaparte. Hay que tener presente también que Joaquín Fénix se dio a conocer por la película Gladiador. Así que pónganle el ojo. Si tú que me ves en este momento, aún no recuerdas, no captas quién es Joaquín Fénix, te digo algo. No, Joker. Sí, Joker. Él fue el protagonista de la película Joker. Y dicha actuación fue tan buena que le valió un Oscar. Así es, tenemos a Napoleón y Napoleón se va a estrenar a finales de este año 2023. Y tú que me ves, ¿qué opinas? Tú irías a ver esta película, Napoleón, hecho por Ridley Scott. Te comento que es una buena alternativa. Piénsalo, piénsalo. Deberías verla. Déjamelo abajo en tus comentarios, tus impresiones. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con una directora que en este momento está en el radar. Literalmente en el radar. En el radar de todos nosotros. Todos nosotros que disfrutamos del mundo del cine. Ya que les estoy hablando de la directora Greta Gerwig. Greta Gerwig en este momento está en boca de todos porque es la directora de la película Barbie. Así es. Su película Barbie se va a estrenar a finales de este mes, en este mes de julio de este año 2023. Pero, ¿qué sucede? Ella recientemente, hace escasos días, en una entrevista que dio al medio Rolling Stone, ella publicó ciertas cosas que, vaya, vaya, que causaron impacto. Y me refiero a lo siguiente. Ella habló que ella se asoció con la gente de Netflix para trabajar como la directora del reboot que esta escasa de streaming Netflix va a hacer de las crónicas de Narnia. Así es. Vamos a tener un reboot de las crónicas de Narnia y Greta Gerwig va a ser su directora. Vaya, vaya, vaya. Esto causó impacto. Por otra parte, ella también comentó que ya le encantaría dedicar el resto de su vida a trabajar en grandes blockbusters. Por supuesto, hubo gente que la apoyó, pero también hubo gente que la rechazó. Entre las personas que la rechazaron, alegaban que no le gustaba este cambio en ella porque ella viene de haber hecho una de las grandes producciones de ella, que fue Mujercitas. Ella ahora va a hacer Barbie, que se va a estrenar dentro de poco, y ahora va a pasar a hacer las crónicas de Narnia. Y consideran que es dejar de un lado el arte para tomar ahora el dinero y la fama. ¿Qué sucede? Ella después comentó, Greta Gerwig, de que, bueno, eso no es exactamente así y que ella simplemente quiere explorar otros ámbitos del trabajo como director. En todo caso, hay que esperar, hay que esperar a ver qué tal. Y tú que me ves, ¿qué opinas? Tú irías a ver este reboot de las crónicas de Narnia, hecho por parte de Greta Gerwig. Yo solamente te diré una cosa. Considero que es innecesaria, es innecesaria, es innecesaria un reboot a las crónicas de Narnia, pero es muy probable, quien quita, es muy probable que yo la vea. ¿Y tú qué opinas? Tú la vas a ver. Díjamelo abajo en los comentarios. Ahora llegó el momento de hablar de uno de los ídolos más recordados de la infancia de muchísimos de ustedes. Así es, ya que les estoy hablando de Barney. Barney, así es. Ya que se acaba de confirmar que Barney va a tener una película. Así es, una película. Barney va a tener una película, fue confirmado por parte de la gente de Mattel. Y va a ser una película que va a tener no un tono infantil, como siempre lo ha tenido, porque eso ha sido su público nicho, por decirlo de alguna manera, sino ahora esta producción cinematográfica va a tener un tono más adulto. Va a ser una película dirigida para personas treintañeras y cuarentañeras. Así que imagínense. Bueno, esta película va a ser una película que va a ser una realidad, confirmado por parte de la gente de Mattel. Y va a tener en el rol protagónico al actor Manuel Calulla. Por otra parte, su productor, que es el productor Kevin MacKillan, también confirmó esta información. Y dijo, básicamente, que bueno, que ya están en producción. En producción de esta película. En todo caso, yo no sé qué tan necesario sea esta producción, esta película. Pero mucha gente la va a ver. Seguramente muchísima gente la va a ver. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué opinas? ¿Tú la irías a ver? ¿Tú irías a ver una película de Barney? ¿Una película tipo adulto de Barney? Bueno, no sé. Eso queda a gusto de cada quien. Déjame abajo en los comentarios tus impresiones. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia. Y tiene que ver con anime. Así es. Vamos a hablar de anime. Ya que vienen dos producciones muy, pero muy interesantes. La primera de ellas es que ya tenemos el trailer. Ya tenemos el primer avance de lo que será el segundo episodio especial de Attack of Titan. Así es. Serie que es conocida acá, en este lado del mundo, como el ataque de los titanes. Así es. Ya que es público, está disponible en todas partes este nuevo avance, en el cual podemos ver a Mikasa en ciertas escenas de batalla. Vemos a todos los personajes, los principales personajes de esta serie en escenas de batalla. Y va a ser un episodio muy esperado porque en teoría este episodio 2, este segundo episodio especial, va a ser el último. Y se va a relatar el final de esta serie. Una serie que lleva más de 10 años emitiéndose y va a ser una serie en la cual, en definitiva, nosotros, ustedes y yo, todos nosotros, seguramente vamos a disfrutar mucho. Yo veo Attack of Titan desde que salió, desde su primera temporada y me ha gustado muchísimo. Y tú que me ves, qué opinas, seguramente la vas a ver, ¿verdad? Déjame abajo en los comentarios tus impresiones. Y la segunda producción, en cuanto al ámbito del anime que te recomiendo en el día de hoy, tiene que ver con la producción Suicide Squad Isekai. Así es, Suicide Squad Isekai va a ser una realidad. Es hecho por parte de la gente de la Warner Bros. Japón y Wit Studio. Wit Studio fue el estudio cinematográfico y de animación que hizo posible las tres primeras temporadas de Attack of Titan. Así que, pendientes, tenemos el primer trailer, tenemos el primer avance de Suicide Squad Isekai. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente se nos muestra a la gran pareja de delincuentes de Ciudad Gótica, que son Harley Quinn y Joker, escapando por ciertos motivos muy particulares de Ciudad Gótica. Y de repente son transportados, son transportados a un universo en el cual tienen que enfrentar a magos, tienen que enfrentar a elfos y a distintas criaturas mágicas. Esto pinta bastante interesante. Ya está disponible en todas partes para que ustedes y yo, todos nosotros, lo veamos. ¿Tú qué opinas? ¿La vas a ver? ¿Vas a ver esta versión animada de Suicide Squad? Lleva por nombre Suicide Squad Isekai. Ponle el ojo. Déjamelo abajo en los comentarios, tus impresiones. Y estas fueron las noticias. Las noticias de Sergio de Noche, para que tú que me ves en este momento, comiences esta semana muy bien informado, con noticias que son tendencia del mundo del entretenimiento y el mundo del séptimo arte. Si te gustó este video, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Cada vez que la gente le da like, cada vez que la gente le da compartir. A mis videos, créanme que me ayudan muchísimo. Y por favor, suscríbanse a mi canal, a Sergio de Noche, para que este canal siga creciendo y siga informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte. Y por último, nunca lo olviden, el cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto no agobiado. Y definitivamente, el cine es para pasarla muy bien. Ustedes y yo vamos al cine. Nos sentamos en la butaca, ya sea que estemos solos o acompañados, estamos en la butaca, frente a la gran pantalla, y vemos aquellas películas que tanto nos interesan. Vamos al cine, porque ustedes y yo sabemos que la vamos a pasar muy bien. ¡Cuídense muchísimo!